¿Tenés el celular? Para pasar, para pasar. Cuando salí ya estaba la señora en el piso. Bueno, uno trata enseguida de llamar a la ambulancia, de dar algún primer auxilio si se puede, pero bueno, tratás de no tocar a la persona porque no sabés si no la perjudicas más. ¿La golpeó un auto? Sí. Aparentemente la señora que manejaba dijo que iba hablando y la señora se cruzó. Bueno, yo lo que te puedo decir que vivo acá, los peatones no podemos cruzar, porque cuando no es los automovilistas que vienen de Dorrego son los que vienen de Corrientes, que doblan sin mirar. Yo tengo chiquititos, en mi caso no los dejo cruzar por la esquina como tendría que ser, porque es más peligroso que crucen por la mitad de la cuadra, les digo. Bueno, los automovilistas no se fijan en los peatones. Sí, no, y te insultan, porque es muy común que te insulten. Todos los días un choque, todos los días bocinazos, insultos, que lo ves, que lo escuchás o que nos pasa a nosotros cuando queremos cruzar. Autos incrustados en la casa de la esquina, una persona fallecida, una persona mayor, que no alcanzó a correr hacia esta vereda. Y venía un auto desde Corrientes, doblando a Dorrego, perdón, desde Belgrano, doblando a Dorrego, y lo chocó y a las pocas horas falleció. Sí, cada día por medio seguro que hay un accidente.